Vamos a ver. Dice, sea f de x una función cuya derivada, o sea, la derivada de la función es una parábola que corta al eje o x en los puntos menos 1, 0 y 5, 0. Es un partido furgo. Y con vértice 2 menos 4. El eje x. Estudia razoadamente la monotonía. Vamos a ver. Si tú dibujas esta parábola, te está diciendo cómo es la derivada cuando la función es creciente y es decreciente. ¿Por qué? O sea, que eso viéndonos, viéndolo. ¿Jaro? Menos 1, 0. 5, 0. 2 menos 4. Vamos a ver. Esto es la derivada. Cuando la derivada es positiva, la función es creciente. Y cuando la derivada es negativa, la función es decreciente. La rama de la izquierda va para arriba, ¿no? O sea, donde el merámono, la rama de la izquierda, la rama de la izquierda, va para arriba. Sí, ¿qué pasa? Eso va a buscar más infinita. Sí. One moment. Entonces, ¿cuándo esta función es creciente? Cuando es positiva. Es creciente desde menos infinito hasta menos 1 y desde 5 hasta más infinito. ¿Y por qué hace menos 1? Porque es donde es positiva. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Claro, aquí es negativa, vale números negativos. ¿Y cuándo es decreciente? Cuando es negativa. ¿Dónde es negativa? Desde el menos 1 al 5. ¿Dónde es negativa? Eso ya lo ha hecho. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, yo pongo esto donde a mí me da la gana. Aquí lo he puesto cerrado, aquí abierto. Aquí cerrado, aquí abierto. Ahora te dice, determina las abscisas de los extremos relativos de la función, fx. Por los máximos y los mínimos, es cuando la derivada es cero. ¿Sí o no? ¿Cuándo la derivada es cero? Aquí y aquí. Menos 1 y 5. Extremos relativos de la función. Tiene. Y podemos saber si son máximos o mínimos. Porque yo tengo que menos 1 y 5 vale cero la derivada. Y si aquí es positiva, aquí es creciente. En este trozo es negativa, es decreciente. Y en este trozo es positiva, es creciente. Entonces, menos 1 es un máximo y 5 es un mínimo. ¿Y eso por qué no se refiere a ello? ¿En dónde? En el dibujo. ¿Cómo en el dibujo? En la gráfica. Pues yo lo, es que yo lo estoy viendo. Si esto es la derivada, aquí es creciente porque es positiva. Aquí es creciente porque es positiva. Es que esto es la derivada, esto no es la función. Esto es la derivada de la función. No es la función. No es la función. No es la función. No es la función.